La justicia ordenó el desalojo del predio donde fue hallada la pequeña Abigail. En una audiencia realizada hoy, la jueza Isolina Paz Pérez de Nucci hizo lugar a un pedido de restitución provisoria de los terrenos usurpados después de la muerte de la pequeña. Quienes ingresaron son oportunistas, los oportunistas siempre, mafias organizadas, porque es gente que se dedica a usurpar. También se involucró de un tipo que ya había intentado usurpar antes, que está denunciado, que ya recuperamos las tierras judicialmente y además está denunciado penalmente. Pero bueno, un tipo acá en Tucumán se sabe que es gente que se dedica a usurpar tierras y venderlas. Nosotros ya iniciamos todas las acciones legales, ya está todo en fiscalía y la fuerza pública hará el desalojo, como corresponde. El predio hace un año que se viene trabajando en el predio. Uno no limpia un predio de 37 hectáreas en un mes. Si se hace una vista aérea, el predio tiene armadas las calles, se estaba haciendo, es un predio de 650 lotes que se hacen tres etapas. La primera etapa se finaliza el año que viene. Mira, desconozco, la verdad, desconozco si hay algún político. Si sé quién es el que está atrás de esto, si tiene apoyo, no sé si de político, pero si tiene apoyo judicial, está claro. Porque si no, este tipo tendría que estar preso.